El presentarse ante el rey sin ser invitado era arriesgarse a ser ejecutado, incluso para la reina. Nunca me pasó por la mente que esto fuera ser valiente. Solo debía tener fe de que Dios me iba a ayudar. Todos tenemos pruebas y cosas en la vida que no son como uno las planeó. Es difícil cada día. Sobrevivir para mí son dos cosas, valor y fe. Pensé, tengo que hacer algo. Miré hacia el cielo y oré. Sabía que era posible que muriera. Sé que tenemos una variedad de pruebas. Me diagnosticaron en agosto de 2011. Es increíble como un breve momento puede cambiar el curso de todo. Un día fui al trabajo y la compañía decidió que quería hacer algo que iba en contra de mis creencias. Y pensé, bien, necesito defender lo que necesito defender y hacer lo que debo hacer. Mi esposo dijo que vendría a comer, pero lo atropelló un auto y nunca regresó. He sentido la pérdida. Fue el momento más aterrador de mi vida. Uno no se da cuenta lo fuerte que es hasta que ser fuerte es lo único que te queda. Ser valiente no significa que no tengo miedo. La valentía es actuar con fe. Cuando sabemos que no queremos enfrentarlo, pero no nos queda otra opción, tenemos que seguir adelante. Renuncie a mi trabajo. No sabemos lo que el Señor nos trata de enseñar. Pero si realmente confío en Dios, lo que no entiendo, en realidad no importa. Sé que Dios tiene un plan para mí que por lo general es completamente diferente al que tengo para mí misma. No siempre es más fácil, pero siempre es mejor. Con el tiempo sentí paz. Con fe en Dios, lo tengo todo. Con fe en Dios. Gracias por ver el video.